¡Cuál es el proyecto! ¡Cuál es el proyecto! ¡Cuál es el proyecto! ¡Cuál es el proyecto! Cuatrito, yo sé que este es el Festival de Viña. ¿Qué hace usted aquí? Voy a explicarlo, Antonio. Un momento. Voy a explicar claramente la cosa. Oiga, pero los técnicos me dejaron hecho esto como una... ¡Eso! 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 ¿Qué es lo que está haciendo usted esta noche aquí? Anthony, si hace rato estoy tratando de explicarle, yo vengo a solucionar la cuestión del tarro. Pero el tarro fue el año pasado. Pero Anthony, esta cuestión es el mismo tarro, Anthony. Este es el mismo tarro del año pasado, los chiquillos, el mismo. Lo que pasa es que los chiquillos, los carros que vinieron el año pasado con el tarro, eran mis representantes un manager. Por favor. Que ellos venían a ofertar esta muñequita para el festeario. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que no pasó nada. Entonces, por favor, Ana María, Ana María, con todo respeto, ¿sería tan amable llevarte el tarro para adentro, por favor? ¡Anita, venga para acá! ¡Venga para acá, mi hijita! ¡Venga! ¡Venga para acá! Anita, yo le hacía una cosa. Con todo respeto, llévese esta ropa adentro y no haga un triángulo amoroso entre Anthony y mí. A mí Anthony nadie me lo quita. Cuatrito, por favor. Volverte a ver, yo daría la vida por volverte a ver. Cuatrito. Por favor, Cuatrito. Este es un festival serio. Estamos celebrando las bodas de plata. Estoy cumpliendo 25 años. ¡Ahhh! 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 Anthony, Anthony, hagamos una cosa bien clara. No nos sacoteemos. Nosotros, no nos sacoteemos. Somos viejitos ya, Anthony. Nosotros vimos el alcohírie en blanco y negro, vos Anthony. ¡Por favor, Cuatrito! ¡Sí, ma' Anthony! ¡Ahhh! 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 Anthony, yo he venido por una cosa muy clara aquí. ¡Ahhh! ¡Luz, Luz, 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 Luz! Me quedé con el ritmo de Johnny Ventura. ¡Luz, Luz, Luz! ¡Luz, Luz, 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 Luz! Por favor, esto es festival. ¿Sabes, Antonio, que yo he venido por lo siguiente? Resulta que yo soy la muñequita que tenían de tapadita en el festival. Hubo muchas, muchas animadoras que trataron de ocultarme. ¡Luz, Luz, 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 Luz! Pero no lo lograron. He llegado aquí intacta. ¡Pura y virgen como la Janina Facho! Y se va a tener una cosa. Anthony, my dear. Anthony, my love. Yo no vine sola, Viña. No vengo nada de sola. Así que póngase celoso. Porque Viña vine con Eliseo. ¡Con Eliseo! ¡Claro! ¡Con Eliseo! ¡No se vaya a enojar, mi amiga! ¡Con Eliseo! ¡Con qué ropa! ¡Vine con Eliseo, po! ¡Con Eliseo! ¡Claro que vine con Eliseo! ¡Con Eliseo nocturno, con todos los cabros noques! ¡Cuatrito, por favor! ¡Vinieron todos puyando! ¡Ya están! ¡Cabro! ¡Alá! ¡El fleque! ¡No! ¡Cuatrito! ¡Alá están los cabros! ¡No me cabran Eliseo! ¡Cuatrito! ¡Hagamos una cosa! Usted sale por donde entró. Yo continuo con él festival. Ya he tenido muchas interrupciones. Me olvido porque si no me voy a empezar a preocupar y.. O sea que usted.. Fuera! ¡ moment! La perla déj dedicated que no me vaya. Perla me voy! ¡No! Dice Perla que no me vaya... ¿Sabes qué Antonee dice una cosa? ¿Cómo tú me haces esto a mí, Antonee? Yo, yo que te crié de potrillo A mí, Anthony, me haces eso Yo que te conocí con la chaqueta de pelpa del sillón de tu mamá Y me haces eso, Anthony, a mí Por favor, no me moleste más esta noche, ¿ya? ¿Cómo me dijo? Que no me moleste No me moleste, me está diciendo maestro No me moleste, me dice Cuando yo, que te amo con la fuerza de la quinta Que te amo con la fuerza de los mares Que te amo con la fuerza de la alcantesa Que te amo con la fuerza del jurado Que te amo con la fuerza de Llambo Que te amo con la fuerza de la de Olambo Que te amo con la fuerza de los mares Que te amo con la fuerza del solillo Que te amo con la fuerza del monruco Que te amo por la fuerza de la tierra Que te amo por la fuerza de la tierra Que te amo por la fuerza de...